Están viendo Testigo Directo Continuamos con Testigo Directo Con el siguiente reportaje se confirma, una vez más, que el perro es el mejor amigo del hombre y viene adiestrado hasta la mejor herramienta laboral y deportiva de sus amos Nuestro cronista callejero, Raúl Arevalo, estuvo compartiendo sed con Kobe, Kaiser y Lucas Unos destacados caninos que practican agility y son las estrellas de los comerciales Es decir, ellos son los galanes de la perruna televisión En sus marcas, listos, acción Buena Chino ¿Ustedes saben qué es el agility? Pues nosotros no teníamos ni idea Pero investigamos, averiguamos El agility, dícese de una modalidad deportiva canina Donde Bruno, Toby, Kobe, Lucas, Luna, Kaiser y todo este parche perruno demuestra su agilidad, obediencia y reflejos, destrezas y objetivos para vencer obstáculos Perros increíbles El agility es nuevo en Colombia, pero en el mundo esta disciplina deportiva nació en Londres en 1977 Ya nuestro país llegó en 1997 Un circuito está compuesto entre 15 y 24 obstáculos Cada pista tiene túneles, pasarelas, balanzas, rampas, entre otras pruebas Este man se llama Wilson Villalobos, practicante de agility hace más de 10 años Es un modo de vida, es un amigo, es un ser que te llena de satisfacciones todo el tiempo Que te brinda alegría, que es incondicional, todo el tiempo está contigo Si estás bravo, si estás triste, siempre está contigo Él nunca va a estar bravo contigo ni nunca te va a juzgar Estos van a ser parte de sus dos profesores perrunos hoy Muy al norte de Bogotá llegamos a la escuela canina Y hoy fui un discípulo de Wilson Ok, a entrenar Vamos a dejar nuestro perro acá, sentado La orden de sentado para ellos Sit, stay, te cambias Para recibir al perro y que el perro salga ¡Corre Raúl! ¡Sigue, sigue! ¡Cambio, cambio! Ahí, cambio de mano El estado físico no ayuda Adelante, adelante Raúl ¡Eso! ¡Corre Raúl! ¡Test up! ¡Test up! Esto es temazo, estoy sin aire y estoy sin físico ¡Excelente, pana! ¡Túnel! ¡Túnel! Un deporte no apto para personas como yo, pero igual lo intentamos Yo he tenido alumnos malos y Raúl Te cambias Se manda al perro ¡Ah, ya! ¡Salto, salto! Mando al perro acá Llega el perrito acá Recibo, doy la vuelta para... La idea, aprender algo de esta disciplina deportiva Este trabajo está complicadísimo, pero esta es la recompensa Al cariño y al amor Que solo el amor perro no los da en serio Es difícil, pero vale la pena total, parce Bueno, y siguiendo con este deporte Corrimos, entrenamos, realizamos trucos Jugamos como niños Y como niños repetimos Y repetimos Alguno que otro ejercicio ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Ok! Aquí es donde dejamos este deporte a los expertos Y les presento a esta pinta a Óscar Arevalo Decir que ama lo que hace es poco cuando está en escena Es mi vida, yo no puedo ir sin ellas Yo creo que desde que empecé a practicar este deporte Desde que me metí en este negocio Es mi mano derecha Es el ser que me levanta a mí todos los días Con una sonrisa en la cara Y el solo hecho de agarrar un par de discos y lanzarlos Es la expresión de la felicidad completa De uno a diez el amor perruno ¿En cuánto? Uy, no, doce No, ya, superado Algunos trucos Y un deporte que poco a poco se multiplica De nuevo, novedoso y muy bacano Que la patineta, que la pelota, que los saltos Y cómo la atajaste mi perro Parte de las emociones de un día de presentación Asistimos a un evento oficial Aquí los entrenadores y los perros corren por la pista Buscando su mejor tiempo Mientras tanto nos encontramos con esta chica De nombre Yuli de apellido López Integrante de la selección Colombia de Agility Es un deporte donde trabajas en equipo con él Donde puedes compartir en otro ambiente Como lo puedes ver acá Es un deporte que es muy divertido para los perros En sus marcas ¿Listos o fuera? Salta el primer obstáculo Va por el segundo Pasa por el tercero Que salto Entra por el túnel Corre por el segundo Zig zag Izquierda, derecha, derecha, izquierda Izquierda, derecha, derecha, izquierda ¿Cómo corres mi perro? Esperemos que el tiempo nos dé para no penalizar Sigue, sigue, sigue Aquí Wilson y Kaiser Ellos alcanzaron el tercer lugar Algo muy importante para contarles Que Wilson y el parche perruno También graba comerciales Y este señor que es tremendo actor Total, ¿no? Le fuiste Stay Y en un detrás de cámaras Aprendimos lo más pinchado Que pueden ser Estos perritos Un homenaje a ese amor perruno Que solo los que tenemos el amor de ellos Sabemos el alcance De su lealtad infinita Por los perros bien Pero por nuestro periodista Qué mal estado físico Bueno, de esa manera Hemos llegado al final A todos ustedes Muchas gracias por su sintonía Si quieren ver estos y otros reportajes Lo pueden hacer aquí En nuestra página web www.testigodirecto.com Y recuerde El mundo cambia Y usted tiene que ser Testigo Directo Opine Sugiere historias E interactúe con nosotros En Twitter Arroba Testigo Directo En Facebook Testigo Directo Y lo mejor de nuestros contenidos En www.testigodirecto.com www.testigodirecto.com